A su corta edad, Jordis Alexis Posada Tavío, desterró de su vocabulario la palabra imposible. Junto a sus compañeros del taller de automática de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, busca soluciones y alternativas para mantener la generación en el mayor y más eficiente bloque unitario del país. Llegué aquí siendo muy joven, 20 años apenas, conocí a mi poco. Sí, estudié lo básico, pero prácticamente no toqué nada manualmente como trabajar con los equipos que se trabaja hoy. Y ya llevo bastante, he cogido bastante experiencia, a pesar de los jóvenes que estamos, tenemos bastante experiencia en lo que hacemos. Trabajar en la Guitera se entraña un alto compromiso y responsabilidad. Su colectivo saca experiencias de los momentos más tensos y contribuye con la entrega al Sistema Electroenergético Nacional, a pesar de las limitaciones tecnológicas. Es un trabajo muy sacrificado, porque nos llaman a cualquier hora. Tenemos que atender todos los problemas, porque hay momentos en que la planta no lo necesita, necesita nuestra atención. No importa qué día sea, si es nuestro cumpleaños, si es un feriado, tenemos que atender a todo lo que pase. Actualmente la planta mantiene la generación por encima de los 200 megawatts de manera estable. Si pudiéramos aumentar la generación hasta aproximadamente 270 megawatts, si diéramos un mantenimiento que tenemos previsto de alrededor de 10 días, que ejecutarían actividades relacionadas con la limpieza de la cartera, y un poco de reparación de conducto de aire y gas, que permitieran elevar un poco la carga. La Guitera se caracteriza por el fuerte movimiento de innovadores y racionalizadores. Las áreas de mecánica, eléctrica y automática agrupan los principales trabajos encaminados a la búsqueda de soluciones rápidas y efectivas. Jóvenes y experimentados ponen alma, corazón y vida en cada jornada de trabajo en la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, con el propósito de contribuir a la estabilidad en la generación del país en los momentos más difíciles. Desde Matanzas, Eliane Tauas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.